Hemos tenido unos problemas técnicos y no se ha cargado un vídeo 12 horas con 28 minutos del miércoles 26 de noviembre. Estamos en GPN, en GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña, retransmitiéndoles a través de la web del canal del Parlamento de Cataluña la sesión plenaria en este miércoles 26 de noviembre. Se ha estado hablando en este punto en el orden del día. En estos momentos ha finalizado el segundo punto en el orden del día de esta sesión plenaria, segundo o tercero, que habla referente a la dirección de la pesca marítima. Vamos a hacer unas pequeñas comprobaciones para ver si ya están solventados estos problemas y volvemos en unos instantes. Recuerden ustedes que GPN Noticias News, GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña, es un servicio ofrecido por gentileza de los fotoperiodistas freelancers que desde todo el mundo nos proporcionan reportajes gráficos. Hasta dentro de unos instantes. Vamos a hacer unas comprobaciones técnicas y volvemos en unos instantes. GPN. 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 GPN.